Emocionante partido, ambos equipos quieren ganar, veremos quien se llevará la victoria a casa. El partido ha comenzado. Buena acción. Pasa el balón a su compañero. Pasa el balón a su compañero. Buena acción. Pasa el corto. La pelota salió de la línea. Saco de meta. Pasa el balón a su compañero. Buena acción. Pasa el balón a su compañero. Pasa el corto. Buena acción. Buena acción. Buena acción. Pasa el corto. 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 Disparo, gol Con un disparo como ese el portero no tuvo oportunidad Pase corto La primera mitad del partido ha Si, de manera que la espera de la forma de hacer los siglos Y esta forma lo hace Hodges Cuando tú ves cosas diferente, puedes ser la diferencia Capella University sepa educación diferente Tampoco el objetivo de la forma de hacer la bachelors A свои las pasas La segunda parte de la parte de la es Esca La segunda mitad comienza Pase corto Pasa el balón a su compañero Se interrumpe el juego Pasa el balón a su compañero Acaba de anotar Los goles como este son normales para él Pasa el balón a su compañero Tiro de esquina Anotación Este gol de verdad animó a los jugadores Buena acción Pasa el balón a su compañero Que gran oportunidad Y se interrumpe el juego La pelota salió de los límites Esa es una falta Le dio al oponente Un tiro libre Pase corto Gol, 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 gol Los goles como este son normales para él Pase corto Buena acción Pase corto Pase corto Pase corto El equipo más fuerte ganó el juego Les brindamos nuestras felicitaciones ¡Gracias!